Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi y vamos a rezar a Bronco, no nos vamos a olvidar. Uy, uy, uy. Dale, dale. Por las cosas tan preciosas, que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas, que han nacido entre los dos, por los sueños que sabemos que se van a realizar. Porque si nos atendemos, al final mal nos queremos. Uy, qué bonito canto. Esta sí, esta me va a hacer recordar a mi abuelita por ahí. O sea, el tiempo, la época, ver la foto, los sonidos y todo eso. No nos vamos a olvidar. Siento que alguna vez la he escuchado, ¿eh? Siento que alguna vez alguien la ha escuchado y por ahí la ha ido. No lloren, chicos. Todos los que estén escuchando, por favor, no lloren. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Nuestra canción es bien triste. Me ha hecho imaginar cosas. O sea, como que, ¿no? Eso es lo que te transmite cosas chingas, ¿no? Pero está bonita la canción. No me ha estado la ternura que jamás nadie me dio. Yo te adoro con dulzura de mi amante corazón. Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar. Porque somos diferentes al criterio de otras mentes. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Che, cuéntigame, ¿no? Es como que esta canción es bonita. Es muy bonita. Te pone un poco como que melancólico, ¿no? No nos vamos a olvidar, no nos vamos a vengar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar. Oye, me gusta esta canción, la verdad que sí. Qué bonita. O sea, transmite melancolía, un poco de tristeza, ¿no? Pero es bonita. O sea, generalmente, musicalmente, es bonita. La interpreta bien. Creo que eso hace que también eso te transmita. Entonces, bronco. Buen grupo. Coberado. Así que nada, gente. Seguimos en vivo pendientes.